¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a mostrar o les voy a compartir lo que son una serie de ajustes si es que ustedes presentan lag en alguno de sus juegos favoritos, principalmente ya sea en Free Fire, Book Mobile o cualquier juego que sea de muy altos requisitos pues con estos ajustes vas a evitar lo que es el molesto lag. Si tienes un gama media, este video es para ti. Pues vamos a quitar el lag amigos para cualquier juego, recomendado para Free Fire, creo que todos jugamos Free Fire Call of Duty, son mis juegos favoritos también para el Fortnite pero bueno, este proceso es para dispositivos de gama media, o sea recomendado, pero también lo puedes utilizar si tienes dispositivo de gama alta y no se diga más, dispositivos de gama baja pues tienen que aplicar estos ajustes. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a ajustes y vamos a las opciones de desarrollador y lo que tienen que hacer aquí simplemente es dirigirse van a verificar que esté activado el botoncito de arriba, lo activan y se van a dirigir abajo, van a buscar donde están las aplicaciones en ejecución aquí está, la parte de las aplicaciones, ahí van a encontrar ese apartado donde dice eliminar actividades ustedes lo van a tener desactivado así como yo, simplemente lo habilitan y esto lo que nos va a permitir es descartar todas las actividades en cuanto al usuario los abandona ¿Qué es esto amigos? Es por ejemplo, si nosotros estamos utilizando Facebook o cualquier aplicación, por ejemplo Facebook y de repente, no sé, estamos viendo un video, tú te sales de Facebook pero el video en segundo plano sigue cargando o el video se queda ahí en pausa pero se sigue cargando para que cuando vuelvas a abrir Facebook puedas seguir reproduciendo el video sin ningún problema esas son actividades que se quedan en segundo plano, entonces ese tipo de actividades se van a pausar o sea cuando tú estás utilizando Facebook y te sales y usas cualquier otra aplicación, se deja de utilizar Facebook totalmente es decir, cuando abres la aplicación nuevamente en Facebook se va a ver como si se volviera a abrir desde cero la aplicación vuelve a cargar toda el feed y bueno, así es como funcionan todas las aplicaciones entonces esto sirve muy bien para eso, para que quites del background todas esas aplicaciones y la memoria RAM no se sature, ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a los ajustes, todo lo vamos a hacer sin aplicación, esto es lo más interesante y nos vamos a ir al apartado de aplicaciones, aquí en aplicaciones vas a seleccionar todas y cada una de tus apps o las que más frecuentemente utilices para hacer la optimización, aunque lo ideal es hacerlo sobre todas igual aquí en lo que es la parte de la batería, este punto también es sumamente importante si tú lo tienes habilitado, que es permitir actividad en segundo plano, tienes que deshabilitarlo sobre todo para que estas aplicaciones no se estén ejecutando ahí en el background del teléfono y hagan que sea más lento, puede ser que tengas todas habilitadas y bueno, haya que gestionar esta parte para que estas aplicaciones se puedan mantener solamente en ejecución de primer plano y cuando nosotros las estemos utilizando, sea cuando se activen entonces mucho ojo, esto lo tendrías que hacer con cada una de las aplicaciones sobre todo con las aplicaciones más importantes, puede ser Facebook, puede ser YouTube que se están ejecutando en términos del background, sobre todo en la parte de la batería y los datos móviles que es muy importante, por lo regular casi todas las personas o todos utilizan el Wi-Fi para jugar para tener una mejor experiencia, pero si tú lo haces con los datos móviles pues tienes que deshabilitar estas opciones, aquí le vas a dar simplemente en cerrar para que la aplicación esté restringida y no tengas ningún problema del uso en segundo plano entonces este paso te lo vas a repetir con todas las aplicaciones que tengas en tu dispositivo sobre todo puede ser con algunos otros juegos para que solamente los tengas habilitados en primer plano entonces yo te recomiendo por ejemplo la parte de Clash Royale, también es otro juego pues simplemente la vas a deshabilitar para que no tengas ningún problema y solamente se concentre toda la RAM en el juego que tú estás utilizando vamos a darle aquí primero a ajustes y nos vamos a donde dice opciones de desarrollador que es un menú nuevo que nos aparece aquí nos vamos a la parte de abajo donde están las escalas de animación y aquí es donde nos vamos a detener aquí como se pueden dar cuenta dice escala de animación dice por 1 o 1x, yo le voy a dar donde dice desactiva después me voy a ir a la siguiente, le doy en desactivada y con la última hago lo mismo una vez que estén hechas estas escalas de animación bueno que estén estos ajustes realizados vas a notar un poco más de velocidad en los efectos que llegue a ser tu Android esto quiere decir que va a abrir más rápido cualquier opción cualquier aplicación o cualquier función o opción del teléfono de abrir mensajes, aplicaciones, lo va a hacer mucho más rápido entonces esta es una forma de optimizar tu celular nosotros vamos a darle la máxima capacidad al juego a lo que es el Free Fire en este caso lo voy a hacer con Free Fire pero funciona para cualquier juego que tú quieras e irnos aquí a ajustes nos vamos a la parte de aplicaciones y vamos a seleccionar el juego que nosotros queremos optimizar en este caso les repito voy a trabajar con Free Fire ustedes pueden ocupar el juego que ustedes quieran simplemente tocan la aplicación y nos vamos al apartado de almacenamiento en almacenamiento ustedes van a ver que van a tener unos datos de caché quizá para ustedes puedan estar muy elevados para mí son muy tranquilos puesto que ya he aplicado este paso previamente pero ustedes simplemente le tienen que dar aquí en ese eliminar caché y recuerden que eliminando caché pues se emborran los datos del juego entonces lo único que van a hacer es que van a tener que volver a iniciar sesión en su cuenta de Free Fire y listo amigos es todo lo que tenemos que hacer aquí si te ha gustado lo que es este video tutorial por favor no olvides suscribirte activando también la campanilla de notificaciones de esa manera YouTube te va a avisar cada que subamos un nuevo video por favor déjame en los comentarios que es lo que te ha parecido si necesitas algún tutorial específico déjamelo en los comentarios para que yo pueda leerlo y hacer ese video para ti también recuerda que te puedes hacer miembro de este canal y de esa manera recibirás acceso directo a mí para que podamos trabajar y arreglar tu celular juntos te estoy dejando una serie de videos por acá para que puedas ir a optimizar ese celular o alguna aplicación que he recomendado tal vez te pueda ayudar amigos nos vemos en un siguiente video hasta la próxima